hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más al canal mi nombre es Dani Fertobar en el día de hoy vamos a trabajar en un proyecto bastante interesante y sé que les va a gustar a muchos debido a que me han hecho esta pregunta varias veces tenemos más de 15 amigos que han preguntado exactamente lo mismo con diferentes clases de uso digamos que lo que sucede que necesitan hacer un cargador de celular pero el cual se conecte a cualquier fuente hasta 20 24 volt si es posible por qué razón eso es lo que cada uno de ellos me explicaba que algunas veces van a algún lugar hay 12 volt que en otro lado hay 18 que hay que se encuentran con otra fuente algo para cargar celulares pero sin dañarlo de manera en que podamos tener de alimentación 9 volt 10 volt 12 volt 18 19 volt y siempre en la salida tengamos 5 volt aquí este trabajo yo se los mostré en el año 2015 el cual está compuesto por cuatro salidas una entrada y cuatro salidas de para celulares cada uno entregándome mil mil amperes o un amper para que para que se alimenten de manera independiente ahí lo pueden ver y esto yo lo hice hace mucho tiempo y es lo que yo normalmente utilizo de hecho este es uno de tantos que he hecho y esto yo lo coloco en en unos postes en los cuales yo ilumino mi campo en donde si yo estoy caminando cercano ahí y necesito cargar mi celular mi lámpara que se encienden en ese poste funcionan con un voltaje irregular ya que es fotovoltaico entonces los paneles solares le pueden entregar hasta en este caso 21 volt pero yo necesito cargar el celular y para ello si yo le meto 21 volt y no sabemos cuánto amperaje en ese momento de calor no sabemos cuánto es lo que está entregando quizás lo que vemos de primera lo enchufamos y lo quemamos entonces para que no ocurra esto lo mismo si yo voy en el vehículo y necesito conectarme yo desde aquí de hecho yo tengo se lo voy a mostrar aquí vemos entonces un cargador típico para automóvil el cual dice que tiene una entrada de 2,1 amperes luego tiene uno de 2 y uno de 1 ustedes lo conectan y lo prueban y realmente no da los 2 amperes que dice como carga rápida media carga y carga lenta para cualquier tipo de celular se ve bastante fantástico pero la verdad de las cosas es que prefiero el que tengo yo el cual me da la garantía de saber cuánto le estoy cargando a mi celular y en carga rápida anda muy bien porque me da mil me da mil mil amperes cada uno y de hecho es mucho mejor que esto ahora cuál es la garantía ahí lo voy a dejar la garantía es que con este equipo solamente puedo colocarlo en vehículo o alimentaciones de hasta 13 13,8 volt porque desde ahí en adelante se quema en el caso que tengo yo el de acá tiene cuatro salidas cuatro salidas parejas iguales por lo tanto sé lo que le estoy cargando a mi celular sé que no lo voy a dañar y sé que la alimentación o la entrega va a ser la justa y necesaria lo más interesante de todo en estos dos cables centrales que sería el naranjo a ver se lo voy a mostrar el naranjo y el negro estos dos ahí está en estos dos que son los centrales yo puedo alimentarlo con el voltaje de 9 volt y me va a cargar igual el celular en este caso éste va a fallar porque porque no va a tener la carga o el suministro necesario para que funcione si se dan cuenta es algo bastante bueno que es lo que vemos en el mercado pero nos damos cuenta que podemos construir cosas mejores con la facilidad que tenemos con la electrónica vamos a comenzar espero que les guste y les voy a mostrar el básico que es para solamente con uno de estos elementos que lo vamos a ver ya y lo pueden tener para cargar desde una batería de 9 volt se lo enchufan acá y les va a cargar su celular sin ningún problema van a poder colocarle un cargador de 12 de 24 hasta 32 volt creo que es lo va a cargar igual así que y le va a entregar 5 volt siempre 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 regulado así que vamos a comenzar espero que les guste comenzamos ya ok amigos hemos hecho entonces el circuito de manera muy simple y muy fácil acá tenemos las diferentes baterías que podemos colocarle o simplemente una fuente que tengamos en algún momento en el lugar que lo necesitemos por ejemplo que tuviéramos un cargador de un taladro inalámbrico y el taladro inalámbrico es de 21 volt este buscamos el positivo y negativo lo conectamos aquí y vamos a poder salir con 5 volt y aquí vamos a poder colocar nuestro celular conectado a esta alimentación así de simple si tenemos una batería o varias baterías de 9 volt las colocamos en paralelo y tenemos ya el suministro para este equipo y finalmente salen acá los 5 volt igual 12 volt 15 18 lo que sea el lm 7805 va a ser capaz de mantener regulado la salida con 7 y con 5 volt como ven lm 70 y 7805 nos muestra los 5 volt de salida eso es lo importante así que este elemento es el que ustedes se tienen que conseguir vuelvo a repetir lm 78 05 ahora vamos a colocar dos condensadores cuál va a ser la intención de siempre tener un suministro parejo acá al equipo y así cualquier voltaje que nosotros vamos teniendo se va capacitando o se va condensando en cada uno de los como la entrada como la salida vamos a tener una compensación por lo tanto siempre siempre vamos a tener el mismo voltaje de salida muy muy fácil 10 microfaradios por 25 volt cada condensador y con estas tres piezas citas ya tenemos nuestro equipo vamos a ver el datasheet para conocer cómo funciona el 7805 y cuánta capacidad podemos darle como ya ven coloque 25 volt en su condensador por lo tanto he hecho este equipo para ser alimentado con máximo 24 volt porque simplemente para no sobrepasar los condensadores para qué más para que le vamos a dar más voltaje si no es necesario normalmente estos son los voltajes que encontramos en el mercado con diferentes tipos de elementos un taladro una sierra inalámbrica de 19 volt también le sacamos el su fuente de alimentación le sacamos unos cable citó lo conectamos acá y salimos del paso donde en un viaje en cualquier lugar donde ustedes no tengan la posibilidad de cargar su celular siempre la van a tener con este equipo con este circuito tan básico pero tan interesante ya amigos vamos al datasheet y terminamos podemos ver que la entrada de voltaje es de 5 a 18 volt por ejemplo podemos meterle 5 volt y disparejo que puede estar subiendo y bajando y él lo va a regular a el voltaje de los 5 volt acá me dicen que 18 volt máximo y también hasta 24 pero el máximo de pruebas son 40 volt por lo tanto para que lo vamos a sobrepasar queremos que nuestro equipo que vamos a fabricar nos dure un montón vamos aquí abajo y me dice que la salida de voltaje es la mínima a 4,8 volt recuerden que siempre tiene un consumo por lo tanto el mínimo es de 4,8 lo cual nos daría la garantía de poder cargar el celular sin ningún problema y el máximo máximo 5.2 por lo tanto está extremadamente bueno para mantener siempre nuestro celular cargando como ven dependiendo también de la entrada del voltaje a 20 volt me dice en la parte de voltaje de 7 a 20 volt podría dar entre 4,75 a 5.25 máximo lo cual está fantástico entonces amigos míos hemos salido de un paso bastante interesante para todos los amigos del canal en donde podemos utilizar el lm 7805 y con el poder cargar celulares donde estemos y sacar la alimentación de donde sea hasta los 24 volt en este caso simplemente porque le puse capacitores de 25 volt si le colocan de 50 saben que pueden subir y poder alimentarse hasta 36 volt es que es muy difícil que encontremos esos voltaje en normalmente en el mercado o en el lugar donde nosotros estemos pero recuerden siempre entrando con corriente continua y va a salir con corriente continua no se les vaya a ocurrir conectarlo con corriente alterna porque no les va a funcionar por último amigos míos vamos al final para terminar en la salida tenemos que conectar el micro usb el cual va a ir al celular que ustedes tengan entonces que tenemos que hacer simplemente nos vamos a encontrar al sacar los cables al abrir el cable central nos vamos a encontrar con un cable rojo con uno blanco con uno verde y con uno negro el rojo va al positivo aquí el negro es el negativo del voltaje que va aquí y el blanco y el verde no lo tomamos en cuenta porque es el de datos así terminamos amigos míos con un equipo bastante bueno para que podamos llevar a nuestros viajes y a todo lugar espero que les haya gustado queridos amigos nos estamos viendo el próximo capítulo y esta vez lo que les queda es que ustedes lo fabriquen y ustedes lo hagan porque porque yo ya tengo el mío y más adelante porque este vídeo yo ya lo subí les voy a enseñar nuevamente cómo hacer para que tengan cuatro salidas parejas d y para cuatro celulares y así desde una batería cualquiera nosotros nos podamos alimentar con la corriente pareja para cada uno no que conectemos uno y que finalmente al conectar el segundo baje a la mitad acá no acá todos se van a cargar con las mismas características así que éste chao para tu casa nos vemos chao chao y y y Gracias por ver el video.